Sé que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo lo comprendo El porqué tu mirada me acabó de mal Cuando estás cerca de mí y estás por mí Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Júrame que no hay nada más profundo Y más grande de este mundo que el baño que te di Esa vez con un beso enamorado Como nadie te ha besado desde el día en que te vi Quiere ver, quiere ver hasta la locura Y así sabes la duda que estoy sufriendo por ti Júrame que no hay nada más profundo Quiere ver, quiere ver hasta la locura Quiere ver hasta la locura Y así sabes la locura Que estoy sufriendo por ti Que estoy sufriendo por ti Que estoy sufriendo por ti Que estoy sufriendo por ti